Música Música Bonito Pinotepa, no soy coplero y te estoy cantando Porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando Bonito Pinotepa, no soy coplero y te estoy cantando Porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotepa Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotepa Música Con tu alma provinciana eres sultana de costa chica Con tus verdes palmeras eres playera y eres bonita Con tu alma provinciana eres sultana de costa chica Con tus verdes palmeras eres playera y eres bonita Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotepa Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotepa Música 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 Pasando Tlacamama una paloma dijo a mi oído Si vas a Pinotepa verás que flechas tiro cupido Pasando Tlacamama una paloma dijo a mi oído Si vas a Pinotepa verás que flechas tiro cupido Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotepa Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotepa Hitsso, viva la costa con Pinotepa Hitsso, viva la costa con Pinotepa Hitsso, viva la costa con Pinotepa Tlacamama una paloma de los más pequeños Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Música Bonito Pinotepa, no soy coplero y me voy cantando Ahí dejo mi chilena pa' la morena que estoy amando Bonito Pinotepa, no soy coplero y me voy cantando Ahí dejo mi chilena pa' la morena que estoy amando Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotepa Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotepa ¡Eso! 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 ¡Eso!